Atención los amantes de las estrellas, el planetario de la Universidad de Santiago estrenará la primera producción audiovisual mexicana diseñada exclusivamente para ser proyectada en domos. Se trata de Arqueoastronomía Maya, observador del universo, que desde el próximo 13 de mayo buscará conectar a los espectadores con los pueblos originarios y la observación de los astros. Nadia Politis nos cuenta más en el siguiente informe. Conectar al público con la civilización maya y su influencia en la observación astronómica, ese es el objetivo de Arqueoastronomía Maya, observadores del universo, producción mexicana que realizará su estreno mundial en nuestro país. En México existen más de 30 planetarios en la república, entonces no había producciones hechas aquí en México o no de la calidad de las cuales uno está acostumbrado. Con una duración de 20 minutos, la animación digital fue realizada en formatos 2D y 3D. En su trama, la película lleva a los principales lugares arqueológicos de la cultura maya, bajo el relato de personajes como animales y los llamados dignatarios mayas. La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de México, junto al Observatorio Europeo Austral, participaron en la producción. Este último promoverá su distribución a nivel internacional en países como Alemania, Brasil y China. Eso ha desarrollado un expertise muy específico en lo que es la creación de material audiovisual para planetario y cúpula completa en 4K, que es la mayor resolución disponible en este momento. Según sus realizadores, es la primera película completamente animada para Domo de Inversión Digital hecha en México y con motivo de su proyección internacional, fue narrada en español, inglés, chino, mandarín, portugués y maya. La producción fue hecha con artistas extremadamente talentosos en México. Crearon paisajes maravillosos que te llevan hacia el origen. Posicionamiento en el exterior que además contempla un intercambio de producciones, ya que mientras Arqueo Astronomía Maya se estrenará en Santiago, la producción chilena 321 Despegue se estrenará en México. Oportunidad para reforzar un mensaje para la audiencia. Queremos hacer un llamado aquí a nosotros los chilenos de acercarnos tal vez a las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. Arqueo Astronomía Maya Observadores del Universo se estrenará el próximo 13 de mayo en Santiago para luego estar disponible en la cartelera habitual del planetario de la Universidad de Santiago. Nadia Politis, CNN Chile. Y pasamos de Los Astros a Hollywood nuevamente. Kaira Naetli repartió...